Música Música Sua Excelencia, Señor Presidente Daniel Ortega, Sua Excelencia Señora compañera Rosario Murillo Señoras y señores Amigos de la Franza Estoy muy feliz de estar en Dicaragua Señor Presidente, muchas gracias por su amable hospitalidad Es un placer para mí realizar mi primer viaje a Dicaragua como Secretario General y estar en su hermoso país, muchas gracias Música Música